hola gente aquí manuel es malo en borderlas 3 hoy vamos a ver el rifle francotirador legendario llamado bedding invitation daño exageradísimo exageradamente burro el más alto que hay ahora en el juego precisión buena manejo malísimo tiempo de recarga bastante rápido cadencia de fuego buena y tamaño del cargador de seis balas quieres ser el resto de mi vida suele salir con estas bonificaciones vale daño por golpe crítico cadencia de fuego y velocidad de recarga muy eficaz contra carne bueno 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 madre mía de esta pequeña actualización del día de san valentín sin duda esta es de las dos armas a conseguir la mejor recuerden reventar 100 corazoncitos para obtenerla principales características al disparar en la cabeza o en punto crítico no se consume munición aparte como es un arma de jacobs vale ya saben la bala que de en punto crítico por lo general cabeza sobre todo en enemigos humanos vale pues bueno rebotará contra otro enemigo pero dándole con efecto criogénico jolín manuel no será esto un cheto no pues si la verdad es que si es un cheto pero es un cheto de alucinar pasadísimo una puñetera locura primero por lo dicho daño exagerado rifle francotirador que siempre saldrá en efecto elemental de fuego y a la hora de impactar en la cabeza lo dicho la bala no se consume y encima el efecto ya también comentado saldrá otra bala rebotada eso sí siempre con efecto criogénico madre mía pero qué chetazo qué chetazo quién le puede sacar más provecho hombre flag amara y ya según como configuremos mouth y zen también le pueden sacar muy muy buen provecho que es lo único que tiene de malo que siempre aparecerá con el efecto elemental ignio y que sólo se puede conseguir una por personaje y durante todo este evento de san valentín así que échenle ganas y como vengo diciendo revente revienten 100 corazoncitos da igual esos corazoncitos de qué color sean si ustedes están subiendo del nivel 50 al 53 y otra cosa también recomendable vale es que abran este último regalo el cual contiene lo dicho este pedazo de rifle francotirador cuando estén al máximo nivel vale en esta ocasión el nivel 53 así que nada por mí nada más que decir gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros menudo regalito para san valentín jolín que cheto más 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 bueno